¡Suscríbete! Y lo va revolviendo, habla con el guiso, se hace amigo y después se lo come. Ojo, si le contesta me preocupa, ¿eh? Claro, si hay un diálogo ya sería bastante broma. A mí me han hablado los guisos, ¿eh? ¡No! Esas cosas no las tenés que decir. Pero por supuesto que sí, el choclo que también le da un gusto y un color, esto es formidable. Y la carne que necesita aproximadamente entre 45 y 50 minutos para que se ponga tiernita, tiernita. Recuerden que era una paleta, una aguja, un roast beef cortado en cubitos, previamente doradito. Y en la misma cacerola, una vez que doró y retira la carne, va con la verdura, con la cebolla, con la cebolla de verdeo, con el pimiento. Después incorpora el arroz, incorpora la carne marcada y realmente ahí tenemos el guiso que es súper, súper rico. Vamos a empezar a emplatarlo. Vamos a apagar el fueguito. ¡Qué lindos cuencos! ¿Vio qué lindos? Son de barro, son muy lindos. Muy, muy lindos. Bueno, entonces uno ahí y lo pone. Regula, por supuesto, la densidad del guiso con dos sistemas. Por un lado, tiene esta, mire qué linda jarra. Esta jarra es llena de caldo. Entonces, si usted ve que se le va absorbiendo, se le va evaporando el líquido al guiso y todavía el arroz está crudo y le falta, bueno, ahí le agrega caldo. Otro del sistema es hacerlo a olla destapada. Si uno tapa, genera vapor y se contiene el líquido. Si destapa, se evapora el líquido. Así que lo vamos emplatando despacito. ¿Y por qué uno de los chicos no me dice, no me aviva, no me pone en sintonía con el tema del Facebook oficial de la televisión pública? Si querés comunicarte con el Facebook oficial es www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros y ahí nos das todos tus consejos, recetas y nos queremos mucho más. ¡Bárbaro! Genial. Vamos a terminar de emplatar esta carbolada. Nos vamos al corte y cuando volvamos vamos a estar comiendo todos juntos acá en Cocineros Argentinos. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!